Yo vine, yo me presenté aquí porque yo le pegaba a mis hijas, me las quitaba cinco meses, les corté a las telas, me vine con ellas, les corté a la señora Relá, les corté al taller de Brenda, a mis colegas, que era Juan, soy yo, soy yo, me salgo con mis hijas, ya no les tengo, no les invito por la nada. Gracias, mis compañeros.